El Deportivo Anzuategui se ubica en la octava casilla del torneo de ecuación 2015 con cuatro unidades luego de empatar de local en casa ante Mineros de Guayana y este domingo viajará hasta Maracaibo para enfrentarse al Zulia Football Club en la cuarta jornada del torneo local del fútbol venezolano. El capitán del dance Juan Fue Mayor dio sus impresiones con respecto al partido ante los Zulianos. Fue Mayor también resaltó que la defensa será fundamental en este compromiso. Estamos intentando incluso ser acá de López también, también defendernos mejor, bueno a pesar de que el gol de ayer, como se lo dije incluso el mismo Rafa, casi no vamos a celebrarlo con él y que si le daba sin oportunidades el Mafra que lo volviera a meter así, no lo iba a hacer, pero bueno lo primordial es mantenerle cero, tratar de empezar a lograr cero en este torneo que no lo hemos hecho todavía y que este sería el primer punto de partida porque sabemos que los muchachos delante marcan goles en todos los partidos, casi todos los partidos, mira a la vez que en el partido que no hagan golpes. Entonces yo creo que ese va a ser el punto de partida, de que estemos pendientes con los detalles defensivos para que no nos anoten y bueno ya después también creo que es como todo, que al equipo que esté jugando de local y ver que no anota, por ahí uno siempre cae en desespero y que bueno que también el tema de la edad para ellos, que son bastante jóvenes, si lo podemos hacer caer en esa ansiedad también va a ser un punto positivo para nosotros. El capitán del TANZ mencionó sobre cómo el grupo poco a poco ha ido entendiendo el mensaje del profesor Dolgueta. Siempre hay que mejorar, yo creo que tanto lo físico, lo técnico, lo táctico, lo individual, siempre, siempre es cuestión de ir mejorando poco a poco. Creo que este, estamos empezando a entender ese cambio, el cambio táctico que está proponiendo el profesor Dolgueta y que bueno, Dios mediante, este, hallamos bastantes oportunidades, creo que la cancha a pesar de lo que estuvo por el tema de la lluvia, creo que hicimos un esfuerzo físico bastante grande y que también Vinero, este, tiene un equipo bastante joven de promedio de edad y que bueno, también corrieron bastante, entonces creo que el despliegue físico ya fue bastante importante y bueno, sobre todo cuando se están dando esta seguida de partidos. Tengo bastante esperanza, bastante fe en el equipo y que como te lo dije, ahora se empieza a dar un resultado para que todo empiece también a tomar su curso. El Deportivo Anzuategui domina la serie ante el Zulia Football Club con 11 victorias y solo 2 derrotas en 3 enfrentamientos. El partido será este domingo 26 de julio a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Pachencho Romero de Maracaibo. Y recuerda que somos la Fuerza Auri Roja. ¡Vamos Dan!